Continuamos con más información en nuestro programa, un tema pues que es muy importante, decidimos hablarlo hoy con especialistas aquí en estudio, pero tenemos también una nota introductoria para que usted conozca más detalles, más datos importantes sobre esta famosa operación que ahora las personas se hacen para bajar de peso y este es un procedimiento quirúrgico muy delicado que debe realizarse bajo la coordinación de varios especialistas y se está convirtiendo en una moda y un tratamiento estético. Estamos hablando del bypass gástrico, es una compleja operación que ayuda a combatir la obesidad y otras enfermedades como la diabetes. No todos quienes padecen sobrepeso pueden someterse a este procedimiento. Actualmente pacientes mal elegidos y que no llevan un correcto posoperatorio sufren graves secuelas. Por otro lado, hay quienes gracias a esta cirugía lograron mejorar su salud, lograron mejorar su calidad de vida como el caso de una conocida presentadora de nuestro medio televisivo que es la reconocida presentadora Ana Vujovacic, pues quien logró vencer el sobrepeso contra el que luchó durante varios años. A continuación vamos a presentarles su testimonio y más adelante, como les mencioné al inicio, junto a varios expertos vamos a conocer en qué consiste el bypass gástrico y también los cuidados que debe tener quienes se lo realizan. Ya regresamos. La obesidad y el sobrepeso en América Latina han crecido de manera alarmante en los últimos años, según la Organización Panamericana de la Salud. Estas enfermedades, que hoy son una epidemia, han cobrado la vida de 5 millones de personas en Latinoamérica. En nuestro país, 6 de cada 10 habitantes padecen de sobrepeso u obesidad, siendo las principales causas de el alto consumo de azúcar y alimentos hipercalóricos, el metabolismo lento, el estrés, poco descanso y la falta de actividad física. Aunque muchos tomen a la ligera esta enfermedad, las consecuencias de no controlarla y llevar un tratamiento adecuado podrían ser hipertensión, diabetes, colesterol elevado, artrosis, dificultad respiratoria y fatiga, mayor tendencia al cáncer y sobre todo baja autoestima. Una de las cirugías que se encuentran en apogeo para bajar de peso es el bypass gástrico, una técnica mixta que actúa tanto sobre el estómago y el intestino delgado, dejando una parte muy pequeña al seleccionarlo con instrumentos que lo grapan y lo cortan. Esto reduce la capacidad de la ingesta, así el paciente se siente lleno con pequeñas cantidades de alimento y no pasa hambre. Este procedimiento ayuda a perder entre el 65% y el 80% de su exceso de peso. Sin embargo, no toda persona es candidata para este procedimiento. Una de las presentadoras más queridas de la televisión ecuatoriana, Ana Bulgubasich, luchó durante varios años contra el sobrepeso y hoy nos cuenta su historia. Yo sentía que tenía que hacer un cambio en mi vida. Yo estaba cansada de comprarme la ropa que me quedaba y no la que me gustaba. Estaba cansada de sentir que la ropa me apretaba, me sentía incómoda. Además, nos confesó que se han realizado tres liposucciones con resultados excelentes, pero la operación del bypass gástrico cambió su vida radicalmente, perdiendo más de 70 libras. Cuando me veo en el espejo veo el cuerpo que yo quería tener, que he recuperado la figura que yo quería tener. Me siento súper bien, estoy contentísima, he bajado de talla 14 a talla 6, he bajado de talla extra large a small, me pongo blusa de mi hija, que jamás pensé. Mucha gente que me dice, uy no, yo la prefiero gordita, me gustaba cuando estaba más gordita. Y yo le digo, yo no, yo no me prefiero gordita, yo estoy feliz con haber bajado de peso, estoy feliz con lo que estoy viviendo, estoy haciendo ejercicios, tengo mucha más energía, tomo las vitaminas que él me recomendó, o sea, estoy siguiendo todo en forma juiciosa como él me lo dijo. Por eso es necesario llevar un control permanente y cuidar la alimentación para mantener el peso ideal. Así es, un tema súper interesante, gracias Anita Budjovasich por contarnos su historia, pues el momento en que toma la decisión de practicarse esta cirugía y decidimos tratar precisamente este tema en nuestro programa porque últimamente hay muchas personas que deciden hacerse esta cirugía bariátrica y no necesariamente están obesas o tienen el grado de obesidad necesario para practicársela. Entonces la pregunta es si esto se ha convertido en moda o realmente es por su salud, es más la vanidad o es la salud. Pero esto no lo hablaremos nosotras, sino especialistas que saben del tema, de hecho está el doctor Carlos Gómez con nosotros que es cirujano bariático y también la doctora Carla Rangel que es nutricionista que también nos acompaña siempre en nuestro programa. Bienvenidos doctores y por supuesto si tienen preguntas, amigos televidentes no duden en comunicarse, Silvia. Así es, bueno la pregunta que ya tú estabas planteándola, hay un paciente que sí puede operarse y otro paciente que no, sobre todo las mujeres se hacen esta operación que quizás ustedes se dan cuenta, no, esta paciente simplemente necesita hacer dieta, pero quiere hacerse una de estas operaciones que aparte es un poco riesgosa. ¿Usted le ha dicho a alguna paciente no puede operarla? Bueno, muchas gracias por la invitación, claro que sí. Mire, es importantísimo determinar esto de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es un término general que se le dicen a las cirugías para el tratamiento de la obesidad. En latín quiere decir tratamiento de la obesidad bariátrica. Entonces, cuando ya determinamos existen dos procedimientos, el uno es el bypass gástrico y el otro es la manga gástrica. Son distintos, ¿cuál es la diferencia? Y son totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? El bypass gástrico es lo que hemos visto en los videos que se corta el intestino y se corta el estómago y se conecta, bypass, un puente, un puente de estómago e intestino. Ese es un procedimiento que se hace en determinados pacientes que tengan mucho peso y que tengan enfermedades como la diabetes. La manga gástrica es una cirugía que se hace en pacientes que necesiten bajar menos peso y en pacientes no tan obesos. Entonces, lo que hacemos ahí es reducir el tamaño del estómago. Y se corta también. Y se corta el estómago. Entonces, es importante que estas cirugías nacieron en el mundo para mejorar la salud de la persona, para mejorarle la calidad de vida al paciente. Pero no a todas las personas que están subidas de peso se les puede aplicar esta cirugía. ¿Cuántas libras de más tiene que tener un paciente como para ser un candidato para hacerle la manga gástrica o el bypass? Lo principal que tenemos que entender como sociedad es que si nosotros realizamos una cirugía en una persona que no es candidata a esto, ya se convierte en lo contrario, perjudicial para su salud. ¿A futuro tendrá riesgos? Totales, ya está demostrado esto. Entonces, esa paciente que quiere hacerse una cirugía porque tiene que bajar unas 20 libras de más y quiere hacerse esta cirugía, esa paciente, ¿qué va a pasar? En un tiempo corto va a bajar las 20 libras, se va a ver muy bien, pero a largo plazo va a pagar unas consecuencias. ¿Cómo qué consecuencias? Anemia, osteoporosis, problemas en los huesos, caída del pelo. Que le pasa también a las otras personas, las que sí necesitan, lo mismo. Sí, todas pasan por una fase de desnutrición en una etapa temprana, pero la otra con suplementos pasa. Pero la paciente otra se va al otro extremo, que es tener una desnutrición crónica. Claro, y eso son consecuencias graves. Entonces, el tener problemas de salud es tener obesidad o desnutrición. Correcto. Antes de continuar con los mensajes, Carlita Rangel, si estas personas han decidido, bueno, dar este paso, quiere decir que con la parte nutricional, con su alimentación, no lograron, pues, equilibrar lo que necesitaban y reducir las medidas o el peso que necesitaban. Claro, este tipo de pacientes, ya sea en bypass o en manga, generalmente tienen una obesidad de segundo grado, tercer grado, una obesidad mórbida, que ya han intentado por muchísimos años tratar de bajar de peso por muchas formas y no lo han podido lograr. Es como la última opción. Porque 50 libras es cuando ya es sobrepeso, porque 30 sí hay mujeres que bajan con una dieta, 30 hasta 35, pero ya son 50 y ya hay una medida. Lo que hacemos es con el IMC, el índice de masa corporal. En base a eso, nosotros, bueno, el doctor y el equipo determina si el paciente es apto para manga o para bypass. Tenemos mensajes para luego seguir conversando con nuestros especialistas. Nos llega este que dice, mi papá se hizo una cirugía bariática hace dos años, pero ahora está nuevamente con sobrepeso. ¿Se puede volver a operar o es riesgoso? Es Ruth de Ambato. Ruth, un abrazo para ti. Y lo que dice Ruth, yo también lo he confirmado en otros casos. De hecho, hay unas personas que llevan más de dos cirugías y nuevamente suben de peso. ¿A qué se debe? Eso es importante. Las dos cirugías que volvemos a hablar. En Estados Unidos, la estadística dice que la manga gástrica, los pacientes, el 30% de los pacientes vuelven a subir. O sea, de 100 pacientes que se operan en los Estados Unidos con todos los seguimientos multidisciplinarios, 30 pacientes les vuelve a subir de peso. Por eso es muy importante tener una nutricionista al lado. Total. Y el bypass es el 0,8%. Uno de 100. Entonces, no es lo mismo la una que la otra. Cuando a veces la persona dice, me hice una bariátrica, pero ¿cuál? Claro. Es un término muy general. Y cada una de estas que usted nos ha dicho, la bariátrica o el, mejor dicho, el bypass o el mamá gástrica, tienen pacientes con sus características. Total. Ya. Es que todos se pueden hacer. Es como a veces los pacientes dicen, me hice una bariátrica, ¿cuál? Es como la persona que dice, me hice una plástica, pero no sabe si es abdómino o es lipos. Son dos diferentes. Doctor, pero la pregunta es, ¿se puede volver a operar? ¿Es riesgoso? No, mire, lo que es, esa es una cirugía que salió, que se llama cirugía de revisión. A esa manga gástrica la convertimos en un bypass. Ok. Entonces, yo ya tengo una manga, soy de la estadística del 30% que me volví a engordar. Tuví de peso otra vez. Entonces, comencé con las nuevas, las mismas enfermedades de antes, a tener diabetes, hipertensión. Entonces, me voy por un procedimiento mucho más fuerte como el bypass. Ok. Es importante saber, cuando nosotros determinamos, que es lo que me preguntabas, cuántas libras y todo, es no solamente son las libras, sino las enfermedades que tenga el paciente. Yo puedo tener 40 libras y ser diabético y tengo que hacerme un bypass para quitarme esa enfermedad tan fuerte como es la diabetes. ¿Se puede quitar con esto? Se controla totalmente. Se controla totalmente. Porque como usted ve en el gráfico que se hace en el bypass, es un puente que va del estómago al intestino, entonces no se absorbe el azúcar que come. Y aparte, para una persona que tiene diabetes es muy difícil hacer dieta, ¿no? Total. Bajar de peso. Porque hay un desbalance, yo como azúcar y el que transporta el azúcar es la insulina. Doctor, tengo un mensaje a propósito de esto, para no dejar afuera nuestras preguntas de los televidentes. Yo tengo diabetes, me interesa la operación, ¿en qué sentido ayuda mi enfermedad? ¿Es la cura definitiva o no? Es Carlos de Cuenca, un poco lo que estaba mencionando. Es lo que me vamos a ver. ¿Qué pasa con...? La manga no le sirve al diabético. Ok. Eso primero. Tiene que hacerse un bypass. El bypass. En el bypass existen dos cosas. ¿Por qué le funciona a un diabético? Los carbohidratos que come, los azúcares que come, más de la mitad lo descarta por las heces. Entonces, todo lo que come no se absorbe. Entonces, bajan los azúcares en el paciente. A veces el 60% de lo que consume, entonces, ese carbohidrato, ese arroz, lo descarta. En cambio, con la manga, todo lo absorbe. Esa es una forma de cómo mejora la diabetes. La segunda es que ya no pasa la comida por el páncreas. Al no pasar por el páncreas, hay unas hormonas que son productoras de la diabetes y ya no son estimuladas. Al no estimularse, es un factor por el cual el paciente, después de hacerse una cirugía bypass, se mide el azúcar y está normal. Su calidad de vida va a mejorar, indudablemente. Indudablemente. Tenemos otra pregunta. Luego de hacerme la operación, ¿puedo quedar embarazada o puedo volver a engordar? Excelente programa. Desde Naranjal, un abrazo a la gente de Naranjal. Después de dos años, una paciente que se haga una cirugía puede embarazarse, sea con manga o con bypass. Si se hace manga, la reganancia de peso es mayor. Entonces, hay que tener mucho más alerta a esa paciente que se embarazó, que tiene manga, en que la nutricionista le tenga desde el primer día para que vayan viendo cómo es la ganancia, lo que gana de peso no sea tanto, sea lo normal. Tengo una pregunta para Carlita también. ¿Por qué la gente no se cuida en la alimentación? ¿Corre riesgo después de la operación? Es Lorena de Milagro. Claro, después de la cirugía en el post quirúrgico, nosotros trabajamos con los pacientes aproximadamente un año. Y estamos trabajando en el tema de hábitos, de cuidarse el tipo de alimentación, de la suplementación. Porque para haber ganado tanto peso tiene que haber tenido una vida, una alimentación terrible. Lógico, una vida totalmente desordenada. Y ya capaz que te ves la quitas y todo, y dices, ay, puedo comerme una pizza, una hamburguesa y todo. Exacto, entonces eso suele pasar. Entonces nosotros durante un año estamos trabajando constantemente con ellos para que entiendan bien el funcionamiento de la cirugía, que no es la varita mágica, que es una herramienta muy buena, excelente, pero tienen que poner de su parte. Además de los dos especialistas, ¿quién más tiene que unirse al equipo para trabajar con esta persona? ¿El psicólogo? Tiene, para hacer esto hay que hacer todo un equipo. Tienes que tener un anestesiólogo que sepa de pacientes de obesidad. Tienes que tener un médico clínico que valore si ese paciente se puede o no se puede operar, porque muchos pacientes son hipertensos, son diabéticos. Es un equipo completo. Es un equipo completo. Claro, bueno, la verdad es un tema tan interesante. Gracias a todos por escribirnos sus preguntas. Y ya saben, pueden practicarse esta cirugía siempre y cuando, pues así lo diga su médico, su especialista. Cumple los requisitos. Es verdad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Este es tu casa. No te vayas.